Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada GranMense. Es jueves 12 de septiembre de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. Ante la compleja situación energética informada este miércoles en el espacio Mesa Redonda, los GranMenses reafirman su apoyo al gobierno cubano y a las nuevas medidas. Tras el anuncio de estas, un equipo del telecentro provincial CNCTV salió en busca de criterios. Veamos. Los GranMenses, al igual que todo el pueblo de Cuba, estuvieron pendientes a cada reflexión del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Con verbo transparente y preciso, diálogo franco y cercano a los cubanos, informó de la compleja situación energética del país. Una coyuntura provocada por el genocida bloqueo del gobierno norteamericano hacia la isla, que nos pone a prueba una vez más y de la cual saldremos victoriosos. Yo creo que ha sido maravillosa la intervención que ha hecho nuestro presidente, porque le ha aclarado todas las dudas que muchos cubanos podíamos tener. Creo que no hay espacio para la desesperanza, hay espacio para la fe, para acudir a nosotros mismos a nuestras fortalezas, a robustecer y a llamarnos y a decir, queremos seguir siendo cubanos, queremos seguir construyendo una nación, y una nación que ha tenido muchos obstáculos, pero que ha sido capaz de vencerlo. Lo apoyamos, porque esta revolución tiene que salir victoriosa, y son las estrategias que tiene el país para llevar adelante, que no falle las cosas básicas, el sentir de la población, la tranquilidad de la población. Nuestro presidente, que esté tranquilo y confiado en que los jóvenes GranMenses vamos a estar apoyando cualquier decisión que se adopte por la dirección de la revolución y del partido del gobierno en la provincia. De manera general, no desanimarnos para nada con esa misma voluntad de seguir avanzando, de vencer, de vencer todo tipo de obstáculos, pues nosotros enfrentaremos esto sin ningún tipo de situación ni de tendencia a amilanarnos en ningún momento. El pueblo cubano puede estar tranquilo, confiar en la revolución, estar más unido, ser más creativo, es la única forma que tenemos de seguir adelante. En tanto el enemigo histórico de la revolución se torna más agresivo y recrudece una hostil política, los hijos de esta porción suroriental de Cuba, protagonistas de un recién 26 de julio, se crecen, trabajan, aportan en pos de la obra social cubana. Susel Domínguez para este espacio. Y como parte de la campaña cubana tenemos memoria que desarrolla el ICAP en la isla. En la mañana de este jueves inició en la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos con sede en Granma la jornada de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. A la cita asistieron artistas, intelectuales y combatientes quienes expusieron mediante el verso, la oratoria y el canto el apoyo incondicional a las causas justas. También se recordó que un día como hoy fueron encarcelados injustamente los cinco antiterroristas cubanos quienes combatían contra las acciones perpetradas por el enemigo a la mayor de las antillas. Así llegamos al final de este primer encuentro con la noticia. Recuerde que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias por su compañía y que tenga un buen día. El agua es un recurso agotable. Se necesitan 7.000 litros de agua para refinar un barril de petróleo crudo. La agricultura usa alrededor del 70% del agua dulce consumida en el mundo. Una persona consume aproximadamente 50 litros de agua al día para beber, limpiar, cocinar y haciarse. Entonces, cuidar el agua es preservar la vida. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la revista Frecuencia 12, jornada del jueves. Todo listo para acompañarles durante 27 minutos a través de una revista que si se parece a alguien es a usted. Justamente hoy jueves tendremos la oportunidad de acercarles a información de primera mano acerca de las medidas que se adoptan en nuestra provincia de Granma ante la situación energética que vive nuestro país. Como la provincia de Granma, pues también se acopla y ajusta las medidas para desarrollarnos y para continuar la vida en esta histórica provincia de Granma. Por ello, hoy tendremos la oportunidad de conversar con los compañeros del Consejo de la Administración Provincial, así como también de sectores tan importantes como comunales y la agricultura, conocer detalles acerca del desarrollo constructivo y las obras que se desarrollan en la provincia de Granma y el papel que desempeña la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Usted, acompáñanos. Frecuencia 12, hoy estará acercándoles a una temática de primer orden acerca de cómo la provincia de Granma también realiza diferentes estrategias para asumir la cotidianidad a pesar de la situación energética que vive nuestro país. Las buenas tardes para Balbina Hotel. Buenas tardes a ti, Jonel. Buenas tardes a los amigos televidentes. Bueno, pues yo lista con mis segmentos, como tú bien sabes. Estaremos dando información utilitaria a la familia Granmense con la información del transporte y también con la cartelera para que escoja el programa de su preferencia. Qué bueno, Balbina. Te propongo entonces irnos rápidamente a la habitual pausa a esta hora del mediodía y de regreso las informaciones que llegan desde las terminales de Omnibus y ferrocarriles de Cuba. Oye, lo que traigo es la descarga total. Y sí, amigos, ya estoy lista con la información sobre el transporte y de inmediato les comunico que desde la terminal número 1 tenemos a Omnibus con destino a Las Tamaras a las 4 y 30 y con destino a Guisa a las 3 de la tarde. Camiones también desde esta terminal número 1 con destino a Las Tunas y Holguín. Continuamos ahora desde la terminal número 2 con Manzanillo que tiene un Omnibus a las 3 y 30 y Barranca tiene un Omnibus a las 3 de la tarde. Camiones desde esta terminal número 2 con destino a Manzanillo voy arriba contra Maestre Santiago y Ciudad de La Habana. Y desde el ferrocarril les informo que Bayamo Mabay y Bayamo Manzanillo se encuentran anulados y La Habana tiene salida a las 7 y 40 pasado Meridiano. Esta es la información sobre el transporte y esperamos les sea útil. Al comienzo del programa les explicábamos que hoy la revista Frecuencia 12 estará ofreciendo información de primera mano acerca de las estrategias que se desarrollan en nuestra provincia de Granma ante la situación energética que vive nuestro país. Por ello hoy recibimos en nuestro programa al compañero Ramón Cámbar Espinosa Vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial quien atiende la construcción e industria. Buenas tardes Vicepresidente. Cámbar, ante la situación energética en la provincia se han adoptado medidas desde el primer momento que la máxima dirección del país ofreció detalles de la situación que vive nuestro territorio pero también las estrategias que a nivel nacional se implementan. Por supuesto se acoplan estas a nuestra provincia de Granma y también por supuesto se desarrollan iniciativas con el objetivo de mantener el ritmo, de mantener la creatividad como señalaba el presidente cubano ayer en su intervención en la mesa redonda informativa. En este momento se trabaja por el gobierno provincial de conjunto con la indicación que está dando el partido de la provincia el compañero Federico y el compañero Sobrino en un documento oficial conciliando con organismos nacionales los SOSD y a nivel provincial para la estrategia de la provincia. Por la brevedad lo que queremos hacer porque no es mucho tiempo porque viene un fin de semana por el medio y la afectación de diésel porque el diésel que tenemos en la provincia nos debe dar hasta el día 14 y el día 14 es un segundo arribo que debe dar un por ciento de la provincia que ya está la cifra asignada para los servicios vitales. ¿Qué hemos decidido un poco para aliviar el transporte también? Que se puedan concentrar algunas producciones importantes. Es decir, inversiones importantes como la agricultura se van a mantener por lo que representa la producción de alimentos. El tema de la vivienda, como dijo el compañero Díaz Canel, se mantiene el tema de la vivienda y el tema de los subsidios también en la parte constructiva. ¿Qué hemos decidido entonces? Viernes y sábado hacer un cambio de labor. En muchos sectores donde los compañeros hoy tienen una afectación importante del combustible y que se puedan quedar trabajando en el mismo Consejo Popular y que no tengan necesidad de transportarse a sus centros de trabajo. Estamos hablando de que viernes y sábado trabajadores de diferentes sectores, no serían todos, serían trabajadores de algunos sectores escogidos, van a estar en un cambio de labor en aquellas actividades fundamentales que hoy constituyen prioridad en el propio Consejo Popular donde ellos viven. Donde ellos viven. Así mismo es. Un ejemplo, Santa Isabel, un asentamiento constructivo, 28 viviendas, muy importante para la provincia. Los compañeros de Santa Isabel que viven no vendrían a Vallamos a trabajar, se quedaría en Santa Isabel trabajando y ayudando al tema del asentamiento de Santa Isabel. Hay algo que es importante con el tema en el country del arroz. Los compañeros que viven en esa parte ahí se quedaría trabajando ahí en la parte del arroz y será muy importante. Ahí en Vallamos, como nos dijimos, con 27 subsidios. Ya tenemos por el Consejo Popular el corazón de subsidios y también iría un nivel importante de compañeros ahí. También trabajaríamos con el tema de salud, con el tema de la pesquisa. Estamos trabajando de conjunto con salud para trabajar el tema de la pesquisa y además también después los compañeros comunales pueden aplicar lo que harían los compañeros como comunales. Esto sería viernes y sábado. Y después le haríamos indicaciones que va a pasar la semana que viene porque también hasta septiembre va a haber afectaciones fundamentales con el combustible y debe haber ya una solución más clara en el mes de octubre. Cámbar, esta iniciativa que ha tenido la provincia en este sentido alivia por una parte la situación del transporte. Personas que viven en lugares distantes del centro de la ciudad y que no tendrían que someterse a la situación del transporte. Pero también estarían ayudando a elementos vitales del desarrollo y de la economía de la provincia tanto en los órganos pónicos como en la pesquisa, en el caso de salud pública, en la construcción de los subsidios y en la construcción de obras que van a seguir desarrollándose en la provincia de Granma. ¿Cómo las empresas, las entidades, digamos, coordinarían para saber de que verdaderamente sus trabajadores no van a estar el viernes y el sábado en su oficina, en su empresa, pero sí van a estar en este cambio de labor en su área de residencia? Se ha indicado que la administración y el sindicato, puesto de acuerdo con el presidente del Consejo Popular, buscarán medidas de control y mecanismos de control en cada lugar. Es decir, ya hay un levantamiento previo, ya están las administraciones que saben dónde le toca. Iría también un cuadro del Consejo de Dirección o un compañero asignado al frente de ese agente, de esa tropa, para poder trabajar en ese Consejo Popular. Es decir, está organizando por la vía de la administración, de junto con el sindicato y los Consejos Populares, según las prioridades y los intereses de los gobiernos y de los municipios. Muchísimas gracias al compañero Ramón Cámbara Espinosa, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial. Hoy, en nuestro programa, también vamos a conocer detalles de cómo la agricultura ha diseñado su estrategia, ha identificado cuáles son, digamos, los sitios, las áreas, en los diferentes consejos populares, hacia dónde se van a dirigir los trabajadores en este cambio de labor, también los compañeros de comunales, y la labor que estarán desempeñando los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas en este sentido. Así que, no se vaya, continúe con nosotros. Y sí, amigos, ya vamos con la cartelera los avances de nuestra programación. Al concluir la revista Frecuencia 12, a las 12 y 30, usted podrá disfrutar del programa juvenil Así Somos. Ya en el horario de la tarde, a las 4 y 57, es la apertura del canal. A las 4 y 58, llega Memoria con las principales efemérides del día. A las 5 y 2, el programa Entre Signos. Y seguidamente, a las 5 y 44, el noticiero en directo. Así está conformada nuestra programación y esperamos la disfrute. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12, hoy con información de primera mano acerca de la estrategia diseñada en nuestra provincia de Granma. Ya estoy recibiendo a la compañera Margarita Labrada, directora de Comunales en nuestra provincia de Granma, y Yuniel Delgado, director de la empresa agropecuaria Bayamo. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Margarita, en el caso de Comunales, ¿cómo ha diseñado su estrategia y cómo también se inserta dentro de esta, digamos, vía que ha buscado la provincia para continuar la vitalidad del territorio? Bueno, en el caso de Comunales, debemos partir diciendo que hoy se rechaza totalmente la política que el gobierno de Estados Unidos está encaminando hacia nuestro país y que, por lo tanto, le decimos que no. Y la reafirmación de que sí podemos. Y para eso se han organizado acciones que van dirigidas a partir de los diferentes niveles de actividad. Como está la necrología, en este sentido se adoptan medidas a partir de evaluar todo el funcionamiento de la funeraria y los cementerios, así como en este tema de la recogida de desechos sólidos, que es algo muy sentido de la población, se adoptan medidas que tiene como centro la labor del carretonero. Por lo tanto, en esta parte se trabaja en coordinación con las estructuras de gobierno, con el objetivo, en el caso de Bayamo, fundamentalmente porque hemos logrado que ya el resto de los municipios jueguen un papel decisivo en este sentido a partir de los carretoneros. Con el objetivo también de minimizar los gastos de combustible, hemos logrado en coordinación con el SIGMA, IPF, Salud Pública, centros de vertimiento que son más cercanos al vertederos que hoy cuenta cada municipio, centros de quema que posibilitan, por lo tanto, lograr una estabilidad. No es menos cierto que no va a ser diario como era antes, sino días alternos que eso permite que nuestra población en el momento determinado tenga la información de cuándo va a pasar el transporte, o cuándo va a pasar el colector, o cuándo va a pasar el carretón. Aquí es importante porque en medio de toda esta situación está también la compleja situación epidemiológica que tiene la provincia de Granma y Comunales juega un papel importante. Correcto, y en eso se trabaja en coordinación con los compañeros de salud, en este caso de higiene, de forma integrada con la DIS, porque no es menos cierto que en ocasiones hay algunas manifestaciones de indisciplina que conllevan a trabajar más con nuestro pueblo, que ha demostrado en todo momento la firmeza ante la revolución. Hay una labor de las tantas que desarrolla Comunales que está cargada de mucha sensibilidad y es la actividad de servicios necrológicos. ¿Se garantizan estos servicios en toda la provincia? Se garantizan estos servicios, se garantiza el traslado hacia otras provincias, hacia otros municipios propios de la provincia, y se adoptan medidas en lugares muy característicos de municipios que requieren, por ejemplo, de mayor disponibilidad de diésel, de gasolina, utilizar otras variantes como las casas de velamiento, y por lo tanto, unido a esto, utilizar también en casos excepcionales toda la parte de la atracción animal. Gracias, Margarita, por toda esta explicación. Juniel, en el caso de la agricultura, con esta estrategia que ha diseñado la provincia, ustedes juegan un papel importante, porque en primer lugar hay que mantener la vitalidad, la producción de alimentos para el pueblo, utilizando la menor cantidad de diésel y además asumiendo fuerza de trabajo que ahora estaría en cambio de labor durante viernes y sábado. Aquí hay una relación de algunos de los órganos pónicos donde ustedes ya se han preparado para recibir fuerza de trabajo. Es así, Juniel. A raíz del llamamiento que nos hizo nuestro primer secretario y el presidente sobrino en la provincia, nosotros nos encaminamos a desarrollar un plan de acción que diera respuesta a estas medidas que hoy tenemos con la situación energética donde suple 11 unidades de huertos y órganos pónicos en Bayamo y una unidad en el pueblo cautivo. Ellos además tienen bien definidos los lugares, pero las acciones que se van a hacer, porque muchas veces se realizan cambios de labor, pero cuando usted llega al lugar realmente no hay mucho que hacer. Por ejemplo, estaba mirando Organo Pónico Cinco Palmas, limpieza de canteros, llenado de canteros, y ustedes necesitan allí alrededor de 300 personas. Es así, 300. Y así está en cada uno de los huertos y organo pónicos con las actividades que se van a realizar y la cantidad de fuerza de trabajo que se necesita para esta función. Por ejemplo, para continuar con el orden, el Organo Pónico Plaza de la Patria, frente al Teatro Bayamo, limpieza de canteros, allí se necesitan 100 personas para ese tipo de actividad. El Organo Pónico de 18 plantas igual necesita 80 personas. El Pequeños Constructores, allí se va a estar trabajando en la limpieza de canteros, son unos 20 canteros los que tienen allí, 40 personas. Ahora, a mí la única preocupación que tengo es, digamos, yo vivo en el polígono, reparto grama, y voy a hacer cambio de labor y voy para el Organo Pónico de Cinco Palmas, porque es el que me queda cerca. Llego allí, pero, y si ya, digamos, hay más de 300 personas, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con aquellos que cuando lleguen ya esté la fuerza de trabajo necesaria? A ver, Juniel, hay una segunda variante y estamos preparados para si hay una mayor participación de compañeros, hay trabajo suficiente para que se desarrolle y no se entorpeca la contribución de los compañeros. Importante esto que acaba de explicar Juniel. ¿Usted quería aclarar algo más, Margarita? Sí, destacar también la labor que se ha aprobado con el objetivo de incorporar también a nuestros trabajadores a diferentes áreas verdes que requieren de una transformación y que este ejercicio de labor de los viernes va dirigido también a áreas que tenemos enyerbadas, como es, por ejemplo, el polígono, las avenidas, las entradas a nivel de cada municipio, o sea que no solamente se limita, vayamos, sino también a la provincia de Granada. Gracias Margarita, gracias Juniel por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. ¿Qué papel juegan aquí los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas? Después de la pausa lo sabremos. El mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, el zika y el chikungunya. Los síntomas comunes son fiebre, dolores musculares, malestar general y decaimiento. Evita que se acumule agua en envases. Se pilla fuerte el interior de los tanques bajos de arriba hacia abajo. Busca una tapa adecuada de madera, metal o nylon. Pon el abate en un pomo plástico al que se le harán dos orificios en la parte superior. Muévelo cada tres días para que sea efectivo. La solución está en tus manos. Prevenir con educación. Y ya estamos recibiendo a María Elena Echavarría, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia. Yonel Zamora, coordinador de los comités de defensa de la revolución. En esta situación las organizaciones de masas juegan un papel importante. En los centros laborales, las secciones sindicales, la central de trabajadores de Cuba. Pero hoy se está potenciando el barrio. Porque los trabajadores, los miembros de la CTC, pues ahora estarán haciendo un cambio de labor en la comunidad, en el barrio. ¿Cómo desde la Federación también se potencia garantizar que este cambio de labor sea eficiente, que sea productivo, que las personas aporten a la economía desde el desarrollo ahí en la comunidad? Bueno, para la Federación de Mujeres Cubanas esta es una tarea muy importante. Que la hemos organizado a partir del papel que nos corresponde precisamente en la comunidad. No solo con la incorporación a las actividades productivas que se van a hacer en diferentes esferas. Es decir, con la incorporación a los huertos, a los órganos fónicos, a la limpieza de las áreas verdes, a el propio desarrollo del autofocal, sino también con que lograr que la familia ahorre desde el hogar. Porque si nosotros vamos hacia el hogar con el objetivo de lograr impulsar la economía, también tenemos que lograr ese ahorro en el hogar. Hemos organizado para que las mujeres y las familias se incorporen a las actividades, pero además para que desde la posición del bloque o la delegación aledaña a cada una de estas actividades se le brinde atención a las personas que están allí. Que se logre que haya agua fría, que haya té, que haya café, que las personas puedan tener la disposición a lo mejor ante cualquier situación de acudir a una casa cercana a utilizar un baño o cualquier situación emergente que se nos dé. Pero también si vamos a hacer el cambio de labor, si vamos a estar en nuestros hogares durante todo el día que no vamos a estar en el huerto o en el órgano pónico, podemos lograr que la cocción de los alimentos, que otras tareas se realicen fuera del horario pico. Y eso por supuesto contribuiría. No tener las personas todo el tiempo utilizando los efectos electrodomésticos. Son tareas en las que nosotros estamos hoy trabajando en función de casa a casa, persona a persona, lograr llegar con la información. Es el protagonismo que tiene hoy la Federación de Mujeres Cubanas desde el barrio incidiendo en la familia. Los comités de defensa de la revolución, Osnel, con estas brigadas de 60 aniversarios, ustedes han estado vinculados a la construcción de los subsidios, pero también a otras obras sociales que se ejecutan en el barrio. Esto ahora se potencia. Sí, muy buenas tardes, Yonel, para usted y toda la televidencia de la provincia de Granma. Como bien usted decía, no solamente las brigadas de 60 aniversarios, nosotros también hemos constituido los destacamentos juveniles, 60 aniversarios, que se han estado vinculando, ejemplo tenemos de eso en toda la provincia, a la construcción de los subsidios, a la limpieza y higienización de nuestros barrios. Y ahora, bueno, estamos haciendo un llamado a toda la familia cubana que se incorpore a lo que han planteado los compañeros que nos han antecedido aquí. En el tema de la autofocal, muy importante por la situación higiénica que tenemos en la provincia, nosotros tenemos que seguir incrementando esa autofocal familiar y incrementar también la ayuda a los subsidios, como bien usted planteaba, de las familias hoy que tenemos en nuestras cuadras que necesitan esa ayuda. Ya no es solamente de las brigadas, sino también se van a incorporar trabajadores a la ayuda de esos subsidios. Y bueno, la compañera Marilena planteaba de la atención a esas personas, que nosotros podemos contribuir también a atender a esas personas. En los huertos y órganos pónicos, nosotros también vamos a tener los cuadros de nuestra organización vinculados a los huertos y órganos pónicos. Y van también nuestras amas de casa y van nuestros cedristas a trabajar en los órganos pónicos. Y la atención, como bien decía Marilena, también va por nosotros. Desde, bueno, el agua fría, la música para ambientar el lugar, propiamente también de la atención a esas personas. Es decir, que en todo lo que se ha planteado tenemos nosotros incidencia como organización, también para contrarrestar las medidas que ha adoptado hoy el gobierno de los Estados Unidos para arreciar, por ejemplo, el bloqueo hacia nuestro país. Hay que destacar, Osnel y María Elena, hay que destacar que la decisión de acortar en la jornada laboral, de hacer cambio de labor durante viernes y sábados, es con el objetivo de que la familia, los trabajadores, estén haciendo su aporte en la comunidad donde viven para evitar la transportación, para evitar las molestias con la reducción del combustible, que por supuesto reduce también la cantidad de ómnibus, de carros que se mueven. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La manera de que a las personas se les facilite su aporte desde la comunidad, desde el barrio. Si usted vive en Siboney, por supuesto que va a hacer su aporte allí en Siboney. Se evita entonces, si vive en Siboney y trabaja en su merende, tener que asumir la parada, la cola, que no llegó la guagua, que no hay guagua, por la situación que se explicaba ayer, por la máxima dirección del país. Aportar en medio de esta situación desde el barrio, desde la comunidad, para que la vitalidad de la provincia y del país continúe. Gracias Don Nel, gracias María Elena por haber estado con nosotros. De esta manera, vamos terminando la revista Frecuencia 12 en esta emisión de hoy jueves. Volveremos mañana, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien, es usted.